Aquí, mañana, siempre en tu corazón ¡Bien! ¡Muchas horas! ¡Picador de Pampachines! ¡Cantando y encantando! ¡Chica roba corazones! ¡Y la solcita de payajacha! ¡Y los jolimoylas del COVID! ¡Cantando y encantando! ¡Cantando y encantando! ¡Cantando y encantando! ¡Porque nos matamos el COVID! ¡Y los jolimoylas del COVID! ¡Muchas horas! ¡Cantando y encantamos el COVID! "... de nuevo del ute "... de nuevo alubinto "... darUE "... Añadir Y ya está vayó, abayá, abay, chuchay, Vengí, púdurá, chay, ganaba, chay, ganaba, chay, man. ¡Gracias! 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 ¡Una el chamán, jala el chamán! ¡Qué guapo, sopaña! ¡Celestina Tacuri! ¡Forsan Diego de Nanda! ¡Una el chamán, jala el chamán! ¡Qué guapo, sopaña! ¡Celestina Tacuri! ¡Forsan Diego de Nanda! ¡Forsan Diego de Nanda! ¡Ahí! ¡Celestina Tacuri! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Pudando! ¡Forsan Diego de Nanda! ¡Forsan Diego de Nanda! ¡Forsan Diego de Nanda! ¡Gracias por ver el video!